Donde se desquició fue por aquí, y aquí ya empezó a bajar, y miren, y ayer hablaba yo, o antier, que estuvimos en la Ciudad de México, en las oficinas del antiguo ayuntamiento, de que muchos extranjeros, estadounidenses, jóvenes, están viniendo a vivir a la Ciudad de México, hay seguridad en la Ciudad de México. Y es un equipo, desde luego, la jefa de gobierno está todos los días atendiendo el problema, tienen ellos una peculiaridad. Nosotros nos reunimos de lunes a viernes de seis a siete de la mañana para recibir el parte sobre delitos, el reporte sobre delitos cometidos en todo el país, nos reunimos todos. Pero en el caso de las autoridades de la Ciudad de México, también sábado y domingo, es decir, son todos los días. Y el jefe de la policía de la Ciudad de México está haciendo un buen trabajo. Y lo mismo la procuradora, Ernestina Godoy y Rosa Isela, me ayudan muchísimo, mucho, mucho, mucho. La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, hasta me reclamaron que ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos, no la mencioné a ella, pues también aprovecho.